Hoy con el vampiro de Dallas, Texas, Buenas Noches, el más sabroso, bienvenidos, como suena, como suena, música de barrios en Dallas, Texas, salón del botanero, Buenas Noches, para papayitas, así es como se baila, que bonito están bailando, eh. Sácale brillo al piso, sácale brillo al piso, así dice Gaviota, bienvenidos, hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas, el original, temita que escuchamos en todos lados, pero hoy lo escuchas con el vampiro de Dallas, Texas, más bonito. Quisiera hacer una lágrima, para rodar por tus mejillas, y llegar hasta lo rojo de tus labios, del vampiro para la gaviota, jóvenes, sí señor, bienvenidos. ¡Ah! ¡Qué buen tema! ¡Ah, eso soy yo cachondo, eh! ¡Bienvenidos! ¿Con quién? ¡Vampiro, el amante del bajo! Hoy con el vampiro de Dallas, Texas, el más sabroso, bienvenidos. Para el club de baile de sonido vampiro, las chicas de los ojos rojos, ya llegaron, allí están, en la esquinita, en la esquinita, ya están fumando, puro campechano, puro campechano, bienvenidas. ¡Vampiro, vampiro, y la amante del bajo! ¡Ah, qué bonito! Música de barrios en Dallas, Texas, desde la tierra del bajo. ¡Bienvenidos! ¡Ah, qué bonito suena la caja bacana, eh! ¿Con quién? ¡Vampiro, el amante del bajo! ¡Se va, se va! ¡Vampiro, el amante del bajo! ¡Vampiro, el amante del bajo! ¡Vampiro, vampiro, el amante del bajo! ¡Vampiro, 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 el amante del bajo!